Música Tenemos en la línea telefónica al vocero de la DGZ. Vamos a hablar con él acerca de nuevas disposiciones sobre el tránsito de camiones, acerca de algunas publicaciones por parte de DGZ y otros temas de interés nacional. Con él, con Gilman Pimentel, hablaremos ahora si producción nos pasa la línea. El retorno. Buenas. Saludos, buenas. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir en el programa La Cosa Como Es. Gracias. Me le dan el saludo a Elit Feble cuando el quede con ustedes. Se los daré. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar acerca de estos temas. Hemos visto en las redes sociales y en la prensa nacional unas nuevas disposiciones por parte de DGZ acerca del tránsito de los camiones. ¿En qué consiste? ¿Son normativas viejas que ahora se pondrán en funcionamiento o son normativas nuevas? En primer lugar, no son resoluciones de la DGZ. Son resoluciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ. Le explico la ley 73-17 sobre lo que es movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. En su artículo 21 establece que la DGZ es una dependencia de la Policía Nacional que opera como una dirección técnica y especializada y que operará conforme a las políticas que establezcan el Ministerio de Interior y Policía en el TRAN y su Consejo Directivo en todos los aspectos relativos a esta ley de reglamento que maneja el TRAN. Es decir, el órgano que hace cumplir la ley de tránsito en la República Dominicana, la 63-17, es la DGZ y el TRAN es el órgano que crea las políticas para mejorar el tránsito en la República Dominicana. La DGZ como tal, entonces, está para aplicar estas resoluciones que emanen el TRAN. El TRAN, desde principios de año, emitió la primera resolución, la 0001-2019, que regula la circulación y establece las medidas de seguridad vial para el transporte de carga por las vías públicas de la República Dominicana. Esta disposición establece una serie de regulaciones y la divide en dos partes. La primera fase dio ocho días de lo que es en el transporte de carga o vehículo pesado, como le llamamos en la República Dominicana, un plazo que se venció ya ayer, que a partir de hoy entró en vigencia, es lo relativo a transitar por el carril derecho en las carreteras y autopistas y autovías del país y a una velocidad no mayor de 70 km por hora en las vías principales y de 55 km por hora, 50 km por hora en las carreteras secundarias y persianas. Esta disposición, la dice que, como brazo operativo de la ley, desde hoy ya la está haciendo cumplir. Esta misma normativa presenta otras disposiciones ya en lo relativo a las condiciones en que deben transitar estos vehículos, como unas franjas de seguridad que deben ser visibles tanto en el día como en la noche, así como también lo relativo a los trenes de carretera, los llamados trailers de doble cola o triple cola, esta disposición prohíbe que en la República Dominicana, esta disposición del instante, prohíbe que en la República Dominicana transita los vehículos de tres colas. Es decir, estos remorques que vemos de tres colas ya no pueden transitar en la República Dominicana. Y el intrán explicaba ahí es que las carreteras dominicanas no están en condiciones para la dirección de este tipo de vehículos. Pero sí permite el tránsito de vehículos con dos colas, dos remorques. Y la DGC, como órgano operativo, ya desde hoy está haciendo cumplir esta ley. Los vehículos que transiten en las carreteras por el carril izquierdo serán fiscalizados. Lo mismo lo que excedan las velocidades superiores a lo establecido por el intrán en la resolución 0001-2019. Muchas gracias, señor Pimentel. En otro orden, ¿cómo anda el tema de los marbetes? El tema de los marbetes es un operativo que se mantiene constantemente. Porque es hacer cumplir el artículo 189 de la ley, ya citada, la 63-19, que, entre otras cosas, prohíbe conducir por la vía pública a un vehículo de motor cuyo marbetes no ha sido renovado. Ese es el numeral 13 del artículo 189. ¿Y qué porcentaje? El párrafo 13 establece, el párrafo 13 establece, que los agentes de la DGC podrán retener y remorcar los vehículos que cumplan esa normativa. En ese sentido, ya más de mil vehículos han sido retenidos y remorcado a los centros de retención. También han sido despachados, porque inmediatamente se le retiene un vehículo a una persona, y esa persona va y busca su marbetes y paga la infracción y se le devuelve el vehículo de manera inmediata. La DGC continúa al tanto para que en las calles no circulen el vehículo sin el marbetes, ya que este es el permiso que le autoriza a los conductores a transitar en vehículos de motor por la vía pública. ¿Qué porcentaje de cumplimiento existe con este tema del marbetes? ¿Cuántas personas quedarían? El porcentaje de cumplimiento ya lo lleva, esos números lo lleva en la elección general de estos sistemas. El órgano que emite el marbetes a la hora de haber concluido el tiempo de los tres meses que dieron para obtener el marbetes, en ese momento, que comenzó a cumplirse a partir del día 8 del presente mes, estamos hablando de hace dos semanas, una semana, perdón, según la DGC, más del 87% de los vehículos autorizados, los dueños de vehículos autorizados, habían obtenido el marbetes. En la marcha ya los números tiene que dar la DGC, que es el órgano encargado, es la cifra. Señor Pimentel, hace dos días la cuenta oficial de DGC en Instagram publicó un perfil idóneo acerca de candidatos para uno de los puestos vacantes que se encuentran en esa dirección. Entre los requisitos establece no tener piercings, es decir, agujeros para aretes, no tener tatuajes, no limpiarse las cejas, supongo que se refiere a no sacarse las cejas, y excelente salud bucal sin caries. Sobre todo lo que tiene que ver con los temas estéticos, a una parte de la población le ha parecido que pueden ser o son medidas discriminatorias y que se basan en base a prejuicios. ¿Cuál es la posición de DGC al respecto? Como bien ustedes saben, y ya leí, la DGC es un órgano dependiente de la Policía Nacional. En su momento tendrían que buscar esa información allá en la Policía Nacional. Es decir, la DGC lo comunica por sus vías oficiales, pero la respuesta acerca de la pregunta... Le reitero, le reitero, le reitero. Y leí el artículo 21 de la ley cuando hablábamos anteriormente, y le cito lo que dice el artículo 21. La DGC es una dependencia de la Policía Nacional. Entonces, hay regulaciones que yo, como personal civil, como un ciudadano que soy el vocero de la DGC, no manejo y principalmente lo que son el área ya de esta que hablábamos, no la manejo. ¿Las redes de la DGC la maneja la Policía Nacional o la maneja la DGC? No, la red de la DGC tiene su manejador acá. ¿Su manejador? ¿Perdón? Acá, en la DGC. En la DGC. Pero vuelvo y repito, ya para reclutamiento, ya para reclutamiento, son directrices que tienen que acercarse aquí al área de reclutamiento y buscar esos datos. Ok, esa área de reclutamiento, ese área de reclutamiento... Dependencia de la Policía Nacional, aunque aquí se despachan a la Policía Nacional. O sea, no hay un área de reclutamiento de la DGC. No, le reitero, le reitero. Es una dependencia de la Policía Nacional. Aquí hay un área de reclutamiento. Usted viene y aspira, y aquí se le envía a la Policía Nacional porque son agentes policiales. Esto es una dependencia de la Policía Nacional. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esas son las respuestas acerca del tema del Marbete y acerca del tema de los camiones y también de la controversial disposición anunciada por DGC. Bueno, no una disposición, unos requisitos de reclutamiento anunciados a través de las sedes sociales hace dos días. Producción tiene una imagen de la publicación que emitió la DGC en el día de antes de ayer, que era miércoles, sobre estos requisitos. Ahí está, esa era la publicación. Si se fijan, los requisitos 6, 7 y 8 son los mencionados en la conversación. Salud bucal, no limpiarse las cejas, no piercing, no tatuajes. Hablaremos con la Policía Nacional, llamaremos a ver si obtenemos una respuesta acerca de lo que la DGC publica, pero no responde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!